Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal. Esta semana voy a hablar de uno de mis mangas favoritas de mi adolescencia, que no es otro que este, Kamikaze Kaito Jane de Arinda Tanemura, que se puede traducir como la ladrona fantasma Jane, aunque aquí en España, que yo sepa, no se utilizó esta traducción. De hecho, como podéis ver, pone Kamikaze Kaito Jane. En catalán, cuando yo lo veía en la televisión autonómica, también ponía Kamikaze Kaito Jane, pero sé que en inglés, por ejemplo, en Estados Unidos, sí que ponían este subtítulo. Este manga es del tipo Soho, o sea, que va dirigido a niñas adolescentes, del género Magical Girl. ¿Qué es el género Magical Girl? Es cuando la protagonista o las protagonistas, porque a veces son un grupo de chicas, pues es Sailor Moon básicamente, ahí está la muñeca, son chicas que para poder luchar contra el mal se transforman en otro ser con poderes, aunque son ellas pues con el pelo distinto y un uniforme muy cuqui, y con algún tipo de arma, que luchan contra el mal, y que mientras se están transformando, pues dicen algunas palabras muy bonitas, diciendo pues, libraré del mal, no sé qué. O sea, en el caso de Jane, dice algo así como, a ver... Aquí está Jane, la enviada de Dios para cerrar a los demonios, o alguna cosa así, o sea, que es muy... bueno... Si se hace un poco pesado, pues sí, ya no eres adolescente. Cuando eres adolescente, pues te encanta. La cosa es que yo ya no soy el público objetivo, y aunque evidentemente encuentro cosas muy positivas en este manga, porque en su momento me gustó muchísimo, pues no soy el público objetivo. Kamikaze Kaito Jane es una de las primeras obras de Arina Tanimura, que de hecho, pues no tenía ganas de escribirla, porque no le terminaba de gustar este tipo de género, pero que se vio obligada por su editorial, y se publicó entre 1998 y el año 2000. Como no quería hacer este género, pues hizo varios cambios que a ella le gustaban más de cómo se trataba normalmente. El dibujo de Arina Tanimura se reconoce fácilmente, porque todos sus personajes tienen unos ojos mucho más grandes de lo normal que en el manga, que ya de por sí los tienen grandes, y la pega es que en los cómics, pues cuesta mucho distinguir, sobre todo los personajes masculinos, porque muchos de ellos tienen el mismo tipo de peinado. O sea, en las chicas es más fácil, porque o llevan colas, o llevan el pelo de distintas formas, pero tienen los ojos muy grandes, por lo que cuesta, es lo que os digo, cuesta distinguirlos, porque es difícil hacer unos rasgos diferenciadores, cuando todos los personajes tienen el mismo tipo de cara y estos ojos tan tan grandes que además no hay color. es porque este Nechiaki, el protagonista, es otro personaje, que a mí, sinceramente, pues me cuesta distinguirlos a veces, menos hasta que no dicen el nombre del personaje. Claro, en el anime este problema no pasa, porque como tienen diferentes colores de pelo, pues ya no tienes estas dudas existenciales sobre quién es cada personaje. Tengo que decir que estos cómics inicialmente, pues Planeta de Agostini hace 20 años, 25, las ediciones que hacían eran una mierda, porque lo que hacían eran dividir un tomo original en dos diferentes, con un formato mucho más grande, pero con una calidad de impresión bastante mala, y de hecho yo tenía los originales de Kamikaze Kaito Jane de Planeta de Agostini de ese momento, que eran 13, y me compré esta reedición, porque es muy bonita, solamente son 6 números, además el papel es papel brillante, ni siquiera es papel normal, por lo que la calidad de impresión le da mil patadas a la anterior de Planeta de Agostini, así que decidí hacer la reinversión, cosa que solo he hecho dos veces, una con Fushigi Yugi y otra con Kamikaze Kaito Jane. La edición japonesa tiene 7 tomos, pero esta, la nueva, que podéis encontrar fácilmente en Amazon, de Planeta de Agostini, como os he dicho, tiene solamente 6, con un precio de, bueno, cuando me los compré yo, 9,95, y que yo sepa, pues sigan teniendo el mismo precio, porque normalmente, ah no, normalmente no los cambian, pero parece que estos sí, porque los estoy buscando, y ahora costan 12 euros. Bueno, el precio de la vida sube, y la del friki aún más. Como sigo, también tiene anime, que consta de unos 44 capítulos, la protagonista es Maron Kusakabe, que exista cuando no está transformada, y esta es suyo transformado, son el mismo personaje, pero esto es sin transformar, y esto es transformado. Maron Kusakabe es un adolescente, que tiene unos 16 años, como siempre, que aparenta, aparentemente es normal, pero que en realidad es la reencarnación, de Juana de Arco, y dentro de ella, tiene un tercio del poder de Dios. cuando aparece un pequeño ángel, que se llama Finn, que es súper cuqui, es este ángel, que es tamaño así, aunque luego puede crecer, y le cuenta que su misión, es, bueno, que es la reencarnación de Juana de Arco, y que su misión es atrapar demonios, y que, y entonces Maron no duda, en convertirse en la ladrona Jane, transformándose en ella, para poder sellar a los demonios, consiguiendo los poderes estos, que le da la transformación típica, de Maron Kusakabe. Ella se decide a tomar, pues, este rol, porque Finn le cuenta, que, el poder de Dios, está menguando, por culpa del demonio, porque, la energía vital, de los corazones, de los humanos, está siendo absorbida, por los demonios, por los demonios, que los están poseyendo. ¿Cómo son poseídos los humanos? Pues, es una cosa, tanto peregrinas, cuando lo piensas, que, lo que hacen es poseer, un cuadro, de esa persona, y a través de ese cuadro, poseen, a la persona en concreto, que se vuelve mala, de repente, y normalmente, las personas que poseen, pues son personas, puras de corazón, y las personas más buenas, pues que te puedes encontrar, por el mundo. Para poder sellarles, pues lo que hace, es tirar una chincheta, en el cuadro, y exorcizar al demonio, y claro, a medida que van pasando, los tombos, pues los demonios, son más fuertes, y cada vez, es más difícil, sellar a los demonios, cuando los sella, pues se convierte, en una ficha, si, en una pieza de ajedrez, pues que va coleccionando, ¿qué más? Una de las debilidades de Maron, y que es explotado por los demonios, es su falta de confianza en ella misma, aunque, la imagen que proyecta al exterior, es de una chica muy fuerte, que defiende siempre a sus amigos, pero en realidad, es una persona, con mucha falta de confianza, y con una extrema soledad, ya que, cuando era muy pequeña, fue abandonada por sus padres, que se fueron a vivir al extranjero, y la dejaron sola, inicialmente con unos vecinos, y luego, en este momento, pues vive sola, en su apartamento, sin siquiera hablar con sus padres, y uno de los dilemas que tiene, es que, siempre intenta llamarlos por teléfono, pero nunca se atreve a hacerlo, por miedo al rechazo, su mejor amiga, Miyako Todaisi, que es con quien vivió, cuando era niña, vive en el mismo edificio, que es esta chica, que es una chica, con mucha personalidad, y mucha fuerza, y de hecho, eso le ha provocado muchos problemas, cuando era pequeña, porque la gente se la tomaba, como una mandona, que iba a hacer daño, y Maron, siempre la ha defendido, desde que es pequeña, así que, ella moriría por Maron, Miyako a la vez, es hija del jefe de policía, y está obsesionado, con capturar a Jane, para poder demostrar, a los demás, que no es Maron, ya que los demás dicen, que se parece mucho a Maron, por lo que se dedica, a ponerle trampas, cada vez más imaginativas, ya que Jane, cuando roba un cuadro, pues manda una carta, diciendo, la hora y el día, que aparecerá, para que esté allí, para capturarla, que evidentemente, es algo que, lo piensas objetivamente, y no tiene nada de sentido, pero bueno, es la gracia, porque es muy divertido, las escenas, que provoca, esta situación, y además, el padre de Miyako, para demostrar, o sea, la actitud de ella, en vez de su padre, pues aparece como, un chibi, un personaje muy pequeño, al que nadie hace caso, pobrecito, porque quien da las órdenes, es Miyako, y de hecho, a nadie le importa, ni siquiera a los propietarios, que roben sus cuadros, porque los propietarios, están poseídos por demonios, y cuando, los demonios son sellados, y son liberados, pues realmente, se sienten mejor, y además, después de sellar la pintura, aparece otra imagen, de Ángeles, muy bonita, y todo el mundo, pues prefiere, esos cuadros, es realmente, Miyako, quien está obsesionada, con cogerla, realmente, ni la policía, ni los dueños, de los cuadros, tienen ningún interés, en coger a Jane, porque todos creen, que es maravillosa, y muy bonita, y muy divertida, esta es la situación, cuando empieza, el cómic, porque de hecho, empieza, cuando aparece, un nuevo personaje, que va a vivir, en el apartamento, de al lado, de donde vive Maron, que es Chiaki, que es un chico, de su misma edad, que se muda, como os digo, al apartamento, de al lado, y enseguida, le dice, que quiere que salga con él, y la intenta saducir, a su vez, aparece, un rival de Jane, Sinbad, al que es ayudado, por un ángel, con alas negras, Axes, y que, del que Finn, le dice a Maron, que trabajan para el demonio, que por eso, tiene alas negras, y que por lo tanto, son sus enemigos, a la hora, de luchar, por Dios, como, se ve al principio, o sea, no estoy haciendo ningún spoiler, Chiaki, Sinbad, son la misma persona, que es este, que se supone, que es un tío, super guapo, y demás, o sea, yo estaba asesinada, con él, cuando tenía 12 años, hace muchos años, y, este es el ángel, que la acompaña, Axes, que es un personaje, muy divertido, es uno de mis personajes favoritos, de este cómic, y, la verdad, está muy, infravalorado, bueno, la cosa es, es que, si bien, al principio, pues, Maron ve claramente, que Chiaki, le dice, que, de salir con él, y que se está burlando de ella, se ve, se ve enseguida, que Chiaki, se termina enamorando de ella, y entonces, Maron, que también se está enamorando, se ve atrapada, por sus sentimientos hacia Chiaki, por su lealtad hacia Miyako, ya que Miyako, desde el principio, dice que está enamorada de Chiaki, y, lo persigue, por todos lados, y, también por el hecho, de que Sinbad, o sea, que Chiaki, pues, sea su enemigo, y que trabaje para el demonio, por lo que se crea, en unas situaciones, un tanto extrañas, y que no se terminan de comprender, porque, de hecho, en la mitad, de los cómics, hay un giro inesperado, que no te esperas, yo me acuerdo, la primera vez, que, vi el anime, porque diría que, vi primero el anime, me quedé, WTF, o sea, que me estás contando, tal que no os voy a decir nada, porque si no, lo estoy petando todo, pero, creedme, es muy interesante, claro, este cómic, no soy el público objetivo, y por lo tanto, pues, tiene cosas, pues, que a mí, se me hacen pesadas, pero tiene otras, muy buenas, porque, no es el típico, el soho, el, de, bueno, de este género, porque, como os digo, Arina Tanemura, no quería escribir, el soho típico, y por lo tanto, como se lo obligaron a escribir, pues, hizo una cosa, un poco distinta, pero, otra de las cosas, para mí, negativas, es, que es, muy religioso, en cierto sentido, porque al final, Jane es una enviada de Dios, es la reencarnación de Juana de Arco, que era, también, la enviada de Dios, aparece Dios, aparecen ángeles, y, por lo tanto, pues, es evidente, la carga religiosa, que tiene, este manga, pero, bueno, dejando atrás, estas dos cosas, no quitan, el valor, de este manga, y la originalidad, y, las situaciones, graciosas, que se crean, y, por lo tanto, es un manga, que os recomiendo, sobre todo, si no tenéis mi edad, y tenéis, ahora mismo, sois adolescentes, o tenéis 20 años, cuando os olí a este manga, pues, erais muy pequeñas, os recomiendo, que os lo leáis, y, claro, o sea, los chicos, pues, no los recomiendo tanto, aunque, tengo amigos, que en su momento, estaban obsesionados, con este manga, y no eran gays, o sea, que no, una cosa, no lleva a la otra, es un manga, que está muy bien, y que, por lo tanto, os recomiendo, si os interesa, este género, y, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, si no, pues, dadle al like, dejad comentarios, por favor, yo los contesto todos, y si no estáis suscritos, suscribíos, para que, Penny y yo, podamos dominar el mundo, ¿a que sí? Bueno, nos vemos la semana que viene, adiós, y si no estáis suscritos, y si no estáis suscritos, y si no estáis suscritos,